Pumas buscaría fichar a estrella del Monterrey y Chino Huerta entraría en la negociación. Los Pumas de la UNAM ya comienzan a planear el próximo torneo Apertura 2024 de la Liga MX, luego de caer eliminados en los cuartos de final del presente certamen futbolístico a manos de Cruz Azul. Mucho se ha hablado de los posibles movimientos que tendrán, y parece que ahora tendrían su mirada puesta en una estrella de los rayados de Monterrey. La dirección deportiva de Pumas, encabezada por Miguel Mejía Barón, espera tener un buen mercado de fichajes, en donde más allá de ser protagonistas, sean acertados con las contrataciones que realicen, con el firme objetivo de formar una plantilla competitiva. Pumas buscaría fichaje de una estrella del Monterrey. De acuerdo con la información de El Universal, el cuadro felino estaría en busca de un jugador de los rayados de Monterrey. Maximiliano Mesa, quien es una de las grandes estrellas del equipo regiomontano y en general de la Liga MX. La fuente señala que el equipo capitalino buscaría hacerse de los servicios del futbolista argentino, quien concluye contrato con el cuadro regiomontano el próximo diciembre, por lo que la negociación podría facilitarse. Es más, hasta se habla de que estarían dispuestos a usar de moneda de cambio a César Chino Huerta. Para nadie es un secreto que el Chino Huerta ha llamado la atención de más de un club dentro de la Liga MX, siendo el Monterrey y Tigres los equipos que estarían interesados en hacerse de sus servicios. Aunque la intención del juvenil se mantiene firme, emigrar a Europa, pero tampoco se descarta que pueda entrar en una posible negociación por Maxi Mesa. ¿Cuál es el valor de Maximiliano Mesa? El jugador de 31 años de edad tendría un valor de 4 millones de euros. De acuerdo al portal especializado Transformar, esta cifra podría negociarse con los rayados de Monterrey, pues su contrato está por concluir y eso facilitaría su fichaje con cualquier club dentro o fuera de la Liga MX. Tendremos que estar atentos al próximo mercado de fichajes, para ver si esta negociación se termina dando entre ambos clubes, aunque la intención del Monterrey primero es enfocarse en el actual torneo, en donde ya está instalado en las semifinales, instancia donde se medirá ante Cruz Azul, los números de Maxi Mesa en la fase regular del clausura 2024. Luego de las 17 fechas disputadas, el jugador argentino disputó un total de 900 minutos jugados, mismos que se dividieron en 16 partidos, 10 de ellos como titular. Logró marcar un total de 3 goles.